Son reptiles y existen entre 160 especies en el mundo. Hola, mi nombre es Capestani, pero me pueden llamar por Capestani. Hoy estaré hablando sobre un reptil que se nos hace raro. Lo hemos visto en películas e incluso tiende a cambiar de colores. El animal de hoy es el Tamaleum. Su nombre popular es el Tamaleum. Tanto el nombre científico como el de la familia es el Chamalonidal. Su clase es Sauropsida y su orden es Huamata. Son reptiles y existen entre 160 especies en el mundo. Se les conoce por la capacidad de cambiar color en su piel y esto sucede cuando son amenazadas. También de clima, la luz, color y entre otras cosas. Ese también es debido a cuando las hormonas que afectan en las células pigmentarias especiales que están en la piel. Pero ellos no siempre, también de color, para adaptarse al medio ambiente que los rodea, como nosotros solemos creer. Su localización, se encuentran mayormente en Asia, África, Europa, India. Según las especies diferentes pueden habitar en sabanas, desiertos, junglas. Viven en su mayor parte en ambientes forestales, pero algunos en matorrales y algunas especies viven en el suelo. Sus características, tienen una lengua muy larga y rápida con la que se alimentan. Sus ojos son bien grandes y pueden moverse en muchas direcciones de forma independiente y tienen una visión de 360 grados. Según las diferentes especies pueden variar de tamaño, lo más pequeño unos 10 centímetros, mientras que lo más grande pueden llegar al metro de largo. Tienen diformismo sexual, esto es que se diferencian de forma y anatomía, que caracterizan y diferencian a los dos sexos de una misma especie. En el caso del macho, suele estar más adornado que las hembras, que resulta más fácil identificarlo. No tienen oídos externos, son capaces de detectar vibraciones, es de patas largas y delgadas, los separan del suelo, y sus dedos están divididos en dos grupos, de dos y tres dedos, que le permiten agarrar las ramas, en vez de aferrarse a ellas con las garras. Tienen un cuello corto y movilidad limitada, también tiene una cola larga y curvada, es una especie de color verdoso y de hábitos arborícolas. Su alimentación, primordialmente son insectívoros, su alimentación es a base de insectos, pero las especies de mayor tamaño suelen comer presas un poco más grandes, como aves y lagartos. Otras gustan de un poco de vegetal, y en lo general, su presa favorita son los saltamontes, grillos, insectos de palos, los mantis y las langostas. Su reproducción, son ovíparos, quiere decir que se hace mediante huevos, huevos de la hembra colota unas 6 semanas, después de haber sido fecundado, puede colotar entre 7 a 40 huevos, de unos 30 centímetros de profundidad, fabricados por la hembra misma. Estos huevos serán incubados dependiendo de la especie, entre unos 14 a 24 meses. Sus depredadores, la principal amenaza de los tamaleones, es la contaminación y destrucción de su hábitat, pues dados de muchas especies son arborícolas, y la tala de árboles les afecta muchísimo. Como también el comercio de esta especie, son capturados para venderlos como mascotas exóticas, y la mayoría de las veces mueren antes de que lleguen a su nuevo hogar. También tienen sus depredadores animales, que son las serpientes, aves, que son halcones y las águilas, y las ratas. Datos curiosos. Las hembras, por su parte, también de color al aceptar o rechazar un macho. Su periodo de vida es entre 4 a 8 años de vida. La más grande se encuentra en Madagascar. Se considera en peligro de extinción. Hay una especie de tamaleón que tiene cuernos. La palabra tamaleón significa león de tierra. Tienen papilas gustativas. Tienen un pobre sentido de olfato. Estas duermen botabajo. Tienen la capacidad de ver en color. Son muy territoriales. No olvides de darle un like al video. Déjame un tomen del animal que quieres ver en el otro video. Y lo más importante. No olvides suscribirte. Pero ellos siempre... Pero ellos no siempre... No olvides de darle un like al video. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.